y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente el día de hoy les voy a traer una recopilación de muertes a puño que pude lograr en el torneo de los sens los sens los que no saben es un canal que sube tips consejos muy bueno la verdad se lo recomiendo para que se vayan a suscribir y la verdad tienen muy buen contenido y les agradezco mucho la invitación y dije siempre juego los torneos normales como una persona normal disparando y todo porque no hacer este torneo un poquito diferente y pues quise hacer la mayor cantidad de kills posibles a puño y si me hice una buena cantidad y estoy muy feliz por eso porque salió como lo planeé así que disfruten las kills chicos son varias se las voy a ir narrando para que sepan cómo sucedieron las cosas y bueno chicos empezaba la primera partida del torneo y pues yo decidí la verdad caer en lo que es 1000 ir un poquito más a la orilla pero tener buen loot también oírme a lo que era centrosa o algún lugar de allá ir aquí en lo que es la isla grande y pues para empezar vi que en el radar venían dos personas ni idea yo pensaba que iban a caer un poquito más abajo pero al parecer un jugador si venía para acá un youtuber si venía para esta dirección y cuando miro para arriba ahí veo al criminal rojo yo sabía que él iba a caer más enfrente que yo pero bueno aquí decidí correr yo sabía que él iba a agarrar arma antes que yo pero cuando agarras arma te quedas estático un segundo y yo sabía que esa persona se iba a quedar quieta y en lo que se quedó quieta pues vámonos hay un coscorroncillo y para el lobby ahí nos llevábamos nuestra primera muerte a puños la verdad estuvo bien estuvo buena bueno gente la segunda kill implicó un poquito más de dificultad ya que el enemigo si estaba muy armado y tenía buen equipamiento yo iba pasando con el vehículo y escuché la balacera en este sector y como pueden ver aquí estaban las paredes yo encuentro un enemigo y yo le empiezo a disparar con lo que es la p 90 pero veo que el men andaba blindadísimo le bajaba de 4 de 3 así que pues yo decidí disparar más y cuando veo que adentro había otro enemigo pues aquí yo la aguanto yo aquí aguanto un poquito aquí la verdad yo no tenía intenciones de matar a puño yo venía lo que es matar con arma pero veo que se echan al de adentro y aquí yo digo es mi oportunidad lo veo por la ventana y digo pues me la rifo si no es ahorita es nunca vamos a llegarle a puños este muchachón y pues aquí nos aventamos el tiro gente y pues de ahí de un puñetazo la verdad un poquito también de suerte un poquito de habilidad un poco de todo pero nos llevamos la segunda aquí la puños estuvo muy buena también esa y bueno gente se viene la tercera kill yo andaba en clock tower justamente en la misma partida que localizó a alguien en esta casa roja y pues yo decido ver cuál va a ser el movimiento del enemigo aquí igual yo no tenía intenciones de ir a matar a puños porque la partida ya estaba en un punto crítico y así va a terminar así que si la hacíamos la podíamos ganar pero como saben esta vida es de riesgos así que yo estaba midiendo qué es lo que hacía el enemigo si no me llegaba gente por atrás y el enemigo ahí seguía chicos esa persona no se movía yo me pongo mis puños y decido ir al ataque a este tipo lo tenía aquí empieza a dispararme con su espas me pone una pared blue yo le salgo por el otro lado le doy la vuelta y aquí nos llevamos la tercera aquí la puños esta también estuvo con un poquito de dificultad ya que el enemigo tenía espas para el y todo pero la supimos llevar y bueno chicos se viene la cuarta kill en esta ocasión el avión pasó por encima de observatorio este lugar que es nuevo en lo que es el mapa de bermuda lo acaban de implementar en la actualización y decidí caer aquí para darle un giro nuevo a la partida ya que siempre caigo en los mismos lugares y pues se pueden ver dos personas que vienen aquí conmigo me venían acompañando y yo hago todo lo posible por poder ganar la caída aquí me pongo el defecto por si de casualidad agarro un arma antes que ellos si vienen cayendo darles en el aire pero la verdad chicos eso no fue posible cayeron justamente al instante que yo caí como ven aquí había un jugador yo empiezo a perseguirlo a darle de puños me bajan ahí un tanto de vida elimino a este jugador y yo escucho pasos más adelante que venía alguien más y pues me vengo a este lugar la verdad no tenía nada más que hacer la jugadora y tenía armas yo no tenía nada menos 75 la jugadora y pues ahí villadrop aprovecha y se lleva esa kill la verdad es aquí la puños estuvo buena y nos vamos chicos ahora sí a la quinta kill esta fue una de las que más me gustó un tanto suerte un tanto habilidad llámenlo como quieran y vamos igual en caída cayendo en lugares donde sé que la gente puede caer a lutear pero poquitos para yo poder en sí darles a puños y aquí no era la excepción chicos venía también aquí alguien en paracaídas la verdad yo veo aquí que el enemigo agarra lo que es el mapa el tesoro yo no me la pienso dos veces vivir o morir y pues vámonos aquí también esto fue un poquito de suerte casi me revienta también con el arma que tenía pero bueno esos puños ahí haciendo su trabajo y aquí nos llevamos a tu padrino youtube tu padrino es miembro del clan game over le mando un saludo y pues esa fue esa kill chicos bueno gente se viene la sexta y la séptima kill estas fueron las últimas del torneo este torneo la verdad duró cinco partidas y esta ya era la última si no mal recuerdo decidimos caer aquí en lo que es pimas act y un poquito más céntricos en esta ocasión no nos fuimos tan a las orillas dije ya es la última partida vamos a darle leve lo que salga vamos a ver si matamos a alguien a puños y pues este era el único jugador que la verdad pues decidió aventarse para este sector y yo dije porque no vamos a aplicar la de la primera aquí vamos atrás de este jugador y pues agarra y un arma no sé qué arma agarró creo que la m60 yo ahí fui a los puños empezó a dispararme pero pues ahí creo que no tenía nada más que hacer porque la habilidad de que lea les comento está súper rota y fueron unas jugadas la verdad de un poquito buenas estuvieron cool a mi parecer estuvieron un tanto decentes y bueno ya hecha esa kill decidí quedarme en este sector para ver si encontrábamos un poquito más de enemigos la verdad cuando estás a puños te conviene estar en sectores cerrados como casas estar en lo que es brasilia ya que aquí pues tienen mucho por donde cubrirte moverte y rápido hacia los enemigos y darles un coscorrón en la nuca así que nosotros aquí pues yo iba con doble p 90 la verdad de esta partida me la llevé súper light súper relajada no la consideré tanto para ir a ganar sino más bien hacer este repillo de puños y aquí lo que yo detecto es que abajo vi una sombra un disparo no me acuerdo si vi algo ahí abajo que llamó mi atención chicos yo allá veo como que hay movimiento y aquí lo veo un poquito más claro ya que como que empiezan a disparar y aquí es cuando decido no pues hay que ir no hay de otra tenía lo que era la p 90 la vcs y la verdad no quería utilizar las armas porque aquí sí me convenía lo que eran los puños y aquí empieza la jugada para la séptima kill me pongo los puños ya de una vez porque sabía que el enemigo o estaba en la casa de la izquierda o aquí en la de dos pisos no había de más así que lo que hacemos es esperar a ver qué hacía el enemigo nosotros aquí estábamos cazando y vemos qué pasa yo aquí lo veo que aquí ya lo tenía prácticamente enfrente doy un puño de suerte a ver si lo tiro el enemigo muy inteligente corre puso una mina pero la verdad esa mina la logré esquivar ahí la había dejado abajo aquí me agarro a puños y me llevo al último enemigo en este torneo a puños aquí llega un oportunista como debe ser y pues me manda al lobby de una chicos era el tío h si no mal recuerdo así que pues nada chicos espero que les haya gustado la verdad de esta recopilación el torneo en sí estuvo súper bueno estuvo súper reñido los que no lo hayan visto creo que va a estar la repetición en el canal de los sins para que vayan a pasarse le dejen su suscripción porque en serio estos eventos son los que necesita la comunidad de free fire para seguir siendo unidos y para seguir creciendo juntos la verdad a mí me gustan y me encantan todo este tipo de torneos y pues chicos los dejo hasta aquí espero que les haya gustado el vídeo si es así revienta con tu me gusta y nos estamos viendo para la próxima bye y